Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sion, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de las entramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño en el mes de Etaním. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego, los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Entonces Salomón oró. Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Éfratá, la encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tomaron tierra en Genesaret y atracaron. Y cuando ya estaban fuera de la nave, enseguida le reconocieron. Y recorriendo toda aquella comarca, comenzaron a llevarle en camillas, a donde oían que él estaba, a cuantos se encontraban enfermos. Y por dondequiera que entraba, pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Gracias. 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 Gracias.